OK. Unión máxima. Ey, Yapa. ¿Cómo que está la vaina? Super hot. One for the money, dos para el flow. No hay tarima, así que deja el show. Yo, Binan, bebé. Japanese. Tú tienes más curvas que una Coca-Cola. Que una Coca-Cola, que una Coca-Cola. Y en la calle a nadie tú le para bola. Tú le para bola. Tú tienes más curvas que una Coca-Cola. Que una Coca-Cola, que una Coca-Cola. Y en la calle a nadie tú le para bola. Yo, Binan, bebé. Mami, Deman, sal de acuerdo y yo sin lleno. Ese booty es todoterreno. Me gusta cómo bate tu cabello. Y con esa mini me provoca darte cuero. Me encanta cómo te mueves. Cuando le das hasta abajo me enloquece. Se me sube la nota. Donde esas nalgas rebotan y dale. Muevelo así. Muevelo así, bien rico y... Quiébralo así. Quiébralo así, no party. Rompe el piso, rompe la calle. Tu enemiga para ti es un detalle. Unos se matan, otros se asesinan. Tú estás más buena que tu vecina. Tú tienes más curvas que Loma Cobaro. Fuiste la esposa de Pablo Escobar. Tú me obligas a ir a robar. Y a tomar un poco de ol' pan. Tú tienes más curvas que una Coca-Cola. Que una Coca-Cola, que una Coca-Cola. En la calle a nadie tú le parabola. Tú le parabola. Y tienes más curvas que una Coca-Cola. Que una Coca-Cola, que una Coca-Cola. En la calle a nadie tú le parabola. Tú le parabola. Manny, dame de eso. Yo te voy a hacer venir, luego regreso. Y voy por tus amigas. La dosis adictiva. Se ponen creativas. Pa' que lo muevan rico también. Tra-tra-tra-tra-tra. Muévelo así, muévelo así, bien rico. Tra-tra-tra-tra-tra. Québralo así, quiebralo así, no party. Tra-tra-tra-tra-tra. Muévelo así, muévelo así, bien rico. Tra-tra-tra-tra-tra. Québralo así, quiebralo así, no party. Rompe el piso, rompe la calle. Se me sube la nota. Tu enemiga para ti es un detalle. Ese booty es todo terreno. Rompe el piso, rompe la calle. Me encanta cómo te mueves. Tú estás más buena que tu vecina. Cuando esas nalgas rebotan y dale. Play Music Panamá. Dímelo Mike. DJ Punch. MG Récord. Unión masiva. Macando la liga. Jovinald. Dímelo ya pa. La taina está ha, doble ha, triple ha. Baila tan super doble, triple ha. Arroba Jovina Music. Y nos fuimos.